Sin lugar a dudas, Durango es un estado privilegiado. Siendo presidente electo, licenciado Peña Nieto, distinguió a Durango como el primer estado que visitó en un encuentro con mujeres de todos los sectores de la sociedad. Luego, vino a dar respuesta a un apoyo real a los productores del campo duranguense y al sector forestal para hacer frente a los estragos de la sequía. Durango, hace poco más de un mes, estuvo con nosotros para realizar la inauguración de la autopista Durango-Mazatlán, la obra más grande de carretera en la historia de México. Este día, dijo el presidente que siempre apoyaría a Durango, que siempre iba a respondernos. Y hoy, en su cuarta visita a Durango, precisamente cuando cumple un año de haber asumido la responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos, viene nuevamente a cumplirle a los duranguenses, a cumplirle a los indígenas de Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!